Como una muestra de apoyo al presidente Jimmy Morales, los 14 ministros, viceministros y secretarios que componen el equipo de trabajo reafirmaron su compromiso de continuar sirviendo a los guatemaltecos, respetando el Estado de Derecho, la independencia de poderes y actuar apegados a la ley, dijo Gima, portavoz presidencial. Y este es un tema que está en un análisis jurídico y es un tema diplomático de relaciones exteriores, relaciones internacionales y está llevando el proceso que corresponde acorde a nuestra legislación. Por parte de los ministros de Gobernación, Francisco Rivas, Defensa Nacional, Williams Mancilla, Educación, Óscar Hugo López, Finanzas Públicas, Héctor Estrada y la vicecanciller Alicia Castillo afirmaron su compromiso y respeto al Estado de Derecho. Mi actuar y la función que desarrolle cada una de las dependencias del Ministerio de Gobernación va a ser conforme a la legalidad, a la Constitución Política de la República de Guatemala y de acuerdo a nuestros principios. La decisión es presidencial, como ministro de Gobernación la respeto. Y en el plano en el que actúo, respeto las decisiones que el Presidente de la República toma y las mismas se enmarcan dentro de la ley. Soy respetuoso del ordenamiento jurídico y busco la institucionalidad del Estado. Lo que hacemos como funcionarios y como profesionales es tratar de comunicar que el país sigue adelante. Nosotros seguimos con nuestros procesos administrativos normales, los que están de vacaciones siguen de vacaciones, los que están de descanso siguen de descanso. Y los que están empeñados en operaciones antinarcóticas, operaciones del plan Fortaleza en fronteras, pues están normales. La Comunidad Europea se ha encargado de apoyar a la SISI. Una institución no es una persona, es una institución. Y creo que ellas son personas honorables, son personas dignas de creer, de credibilidad, como para que estén diciendo ahora que porque se va a fulano o se va a sultano, ellos no van a apoyar. El compromiso de ellos es apoyar a la SISI, y la SISI sigue en Guatemala. El portavoz presidencial agregó que el presidente Morales tiene la facultad para remover a quien él quiera. Frente a las últimas renuncias y destituciones de los funcionarios, se están llevando los procesos administrativos para aceptar estas y analizar nuevos perfiles, para ocupar los cargos en las carteras que lo necesitan, concluyó el funcionario. Para DCA TV informó Noé Pérez.